... Amigos televisibles de la revista cosmoguinternacional.com y furana.com Estamos en la mitad del mundo, latitud 0 grados aquí en Ecuador Esta es la provincia del Pichincha se llama la ciudad mitad del mundo sin embargo con las cámaras de Carlos Antonio y José Adrián Jara Montero justamente estamos haciendo unas tomas generales de lo que es la mitad del mundo desde aquí tanto los nacionales como extranjeros podrán tener una sensación extrasensorial de estar en mitad de dos hemisferios es decir en latitud 0 grados esto fue tomado en cuenta por los geodésicos franceses que hicieron las tomas necesarias y ahora estamos aquí en la mitad del mundo junto con ustedes amigos televisibles para que vengan a disfrutar de lo que es el Ecuador con sus cuatro mundos tanto así la Amazonía la sierra, la costa y la región insular de por todos amigos televisibles para ustedes Carlos Arapidreíte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!